Buenos días comunidad julianista. Hoy haremos nuestro trabajo empezando en negro, porque las directivas del colegio han decidido proponerles un regreso al colegio, no de manera física, ya lo quisiéramos, sino como recuerdo. Hoy más que una oración, una reflexión, haremos un recuerdo. Hay quienes dicen que la palabra más bella del castellano es esta, recordar. Viene del latín recordari, o sea, re, de nuevo, repetir, de nuevo, y cordis, corazón, de la palabra corazón. Recordar quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la mente, en la memoria. Significa volver a pasar por el corazón. Si yo le digo a alguien que lo estoy recordando, le estoy diciendo que lo estoy volviendo a pasar por mi corazón. Y eso es lo que deseamos proponerles. Volver a pasar por el corazón el colegio. Y no solo a ustedes, queridos estudiantes, sino también a nuestros queridos compañeros docentes, a la coordinadora, a nuestra rectora, y también a los padres de familia. Así que, con toda libertad, allí en tu casa, solito, en el lugar que estés. Así que, te invito a cerrar los ojos y empecemos a recordar. Cerremos nuestros ojos y volvamos a pasar por el corazón nuestro día de estudio. Antes de salir del colegio, un detalle importante. Nuestra madre, nuestra abuela, nuestra tía, o en algunos casos, nuestro padre, nos despacha con algo de comer y nos despide. En nombre de Dios, Dios la bendiga. Dios la bendiga, hija, hijo. Desde el andén del colegio, empiezo a ver rostros conocidos. Me distraigo un poco y casi me cierran la puerta. Y empiezo mi recorrido por el pasillo hacia el salón. Entro al salón y a lo lejos veo mi silla. Esta silla en ese lugar que me gusta hacerme siempre. Con mis compañeros, mi compañera, mi amigo, mi amiga, con el combo. Saludo y me siento. Me siento en la sillita. Una voz de autoridad y poco a poco todos en silencio. Es la voz de la profe. Del profe. Buenos días, muchachos. Buenos días. La oración marca la pauta del inicio. El tiempo pasa. Y no me doy cuenta. Una babucela suena. Pascón. Nos recuerda que en mi cuerpo me pide comida y también ir al baño. Salgo con mis compañeros. Converso un ratico. Escucho música. Molesto. Si alcanzo duermo. O busco un profe. Voy a la cancha a jugar. O a ver jugar. Y el momento. Otra vez la abucela. Al salón. Después de una jornada de trabajo. El reloj me marca a las 12 y 15. Salimos en tumultera. Por la puerta grande del colegio. Me despido del que veo. Y vuelvo a mi casa. Con el corazón lleno de experiencias. Y de recuerdos para contar. con el amor. Los que siempre están contigo cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que a veces maltratamos y también nos olvidamos Con los cuales discutimos y reímos y lloramos Con los que sellamos pactos que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos de verdad Los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos Los que en nuestros cumpleaños siempre llaman de primero Los que nos recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno Esos son nuestros amigos de verdad Los que un día sin saberlo para siempre se nos fueron Los que siempre nos amaron hasta el día de su muerte Los que todo lo entregaron a su tierra y a su gente Esos son nuestros amigos de verdad Esos son nuestros amigos de verdad Y por miles de razones hoy dedico mis canciones Para ustedes mis amigos de verdad Para ustedes mis amigos de verdad